Luego de que se diera a conocer que la televisora de San Ángel había despedido a Jorge Ortiz de Pinedo luego de 30 años de formar parte de dicha empresa, es su hijo Oscar quien habla en torno a las condiciones en que se dio esta situación, ya que su padre solicita más de 19 millones de pesos. Como se enteraron, ni Pedro ni yo teníamos idea de lo que había pasado, pero pues no era de sorprender, después de toda una vida en la empresa y que de pronto saquen así, pues si es como de oye, ¿qué onda? Sé que están esperando la audiencia todavía, pero no tengo fecha, no sé cómo vaya a ser, pero bueno ojalá y se resuelva de la mejor forma posible para ambas partes. ¿Pero acaso esto le trajo problemas a él? Mira, yo nunca he sido exclusivo de la empresa, jamás, mi hermano Pedro me parece que sí y mi papá pues sí, también era exclusivo, yo nunca he sido exclusivo, yo soy escritor, yo puedo escribir para cualquier empresa en la que se me contrate, yo no tengo broncas al respecto, eso a mí no me afectó en absolutamente nada y pues lo agradezco hasta eso. Eso sí, compartió la molestia de su padre. Lo que yo me imagino, bueno, no me imagino, lo que yo creo que no está bien es la forma en la que se dieron las cosas, sin una llamada de alguien importante… ¿Nadie la avisó? Nadie la avisó, esa es la realidad de las cosas, y yo creo que una persona con tanta trayectoria, que le dio tanto a la empresa, pues sí se merecía que alguien de arriba le hubiera dicho, oye Jorge, muchísimas gracias, pero ya no te vamos a renovar el contrato de exclusividad, sigue siendo bienvenido en la empresa, cuando guste, síguenos presentando proyectos y ya vemos, ¿no? Por último dijo que si el productor en algún momento les pidiera dejar la televisora, este aceptaría. Mira, yo creo que no. ¿Por qué? Porque todos somos artistas, ya sea que seas actor, escritor, productor, director, y el trabajo está donde te llaman, ¿no? En este caso mi papá no tiene ningún problema en que nosotros sigamos laburando para la empresa, él sabe que nosotros tenemos un trabajo, tenemos familias que mantener y no se va a ofender porque nosotros sigamos trabajando para Televisa, pero la forma en la que se dio es lo que sí no, es lo que dice, oye, espérate, pero... Pero no está padre. Eso no está padre. Pero en este caso no te indignó, como bien lo dice mi compañero, por la manera en cómo se suscitaron las cosas a tu papá. Bueno, pues sí, digo, claro que es indignante, pero también se entiende porque hay una serie de cambios en la empresa que uno ya no sabe ni a quién presentarle proyectos, la verdad, ¿no? O sea, dices, esta semana está Rocio Campo y ahora resulta que ya no, ya no, ahora es Wills. Dices, ay, en la torre, ¿cómo? Entonces, sí, esos cambios, yo me imagino que provocaron también este tipo de confusión de cómo que nadie le avisó a Jorge. Conimar, quien André que ha tirado para la cuchara, informó Olga, la chiquichavarría.